Soldadura de plásticos con un transformador de lámparas halógenas. Las típicas lámparas de icraicas que podemos encontrar, por ejemplo, en un comedor, en un pasillo, etc. Las típicas domésticas. Entrada, porque es para España, 230 voltios. Salida, 12 voltios, 4 amperios. Pues bien, únicamente le he añadido dos cables con pinzas de cocodrilo. Para soldadura de plásticos podemos utilizar grapas, también podemos comprar las grapas específicas para soldar plástico, pero bueno, este es un sucedáneo que nos puede ser de ayuda. Colocamos la grapa. Y ahora, en otro soldador que hice, coloqué un interruptor en el mismo cable. En este caso, no lo he colocado en el mismo cable, sino en el cable de entrada de alimentación. Pues bien, acercamos la grapa al plástico que queramos unir. Este tan solo es un ejemplo, como veis, este no está roto, pero si fuera un plástico partido, pues no serviría. Acercamos la grapa, apretamos el botón, saldrá, debemos apretarlo tan solo unos 2-3 segundos, y soltamos para que se enfríe la soldadura sin mover la parte de las pinzas de cocodrilo. Ahora, procedo a realizarlo, un segundo, que si no, no se ve bien. Pues preparados, enciendo, caliento y paro. Esperamos, lo dicho, unos segundos a que se enfríe la grapa, y podemos soltar las pinzas de cocodrilo. Ya tenemos nuestra grapa insertada en el plástico, soldada. Pues nada, este método de soldadura de plásticos casera, con un transformador de lámparas dicreicas, espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos. ¡Gracias!